¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ori and the Wheel of the Wish. Podemos ver fantasmas de la arena aquí, Ori. Este fue el hogar de los Gorle, antes de la podredumbre. Esto es lo que se convertía en todo Niwen. Si no logramos traer la luz de vuelta... ¡Uff! ¿De verdad en esto se puede convertir Niwen? A ver chicos, hay arenas movidizas. No te pases de lanza porque ahora entiendo que esos de aquí son Gorle, pero... Estos son Gorle, pero corruptos, ¿no? Debo de entender. De acuerdo. Vamos a cambiar las habilidades. Vamos a cambiar las habilidades porque para esta cosa va a ser necesario. ¿Dónde está? No necesito esto. Necesito el de repeler. ¿Dónde está el de repeler? Rechazo. Esto es todo lo que necesito. Ahí estamos. Porque me andaba tirando como que proyectiles o algo de él. Es que iba ahí de un color extraño. Mira nada más. Mirarán Gorle. Ok. Eso se deshace cuando yo cruzo y se vuelve a hacer. Me deja pasar, sí, al momento del contacto. Muy bien. Muy bien. Esta manía que yo tengo de mirar el mapa va a ser un problema, pero... No me deja agarrar esa pala. Pensaba que a lo mejor esa pala me iba a servir, pero... Pero por lo que veo ahora... Mientras no coge el suelo, este bicho de aquí no tiene daño. Ahí estamos. Me preocupa que alguna de estas arenas vaya a ser movediza, ¿eh? Es neta que hay un Rammus ahí. Eso de ahí era un Rammus. Que hay una especie de segunda de vida por ahí. Ahí estamos. Alcancé a pasar sin meterme daño. Ok, a eso se les tiene que quitar el caparazón, ¿eh? Eso nada más. Muy bien. De momento, todavía no tengo una forma... De pasar por ahí, pero... Tengo puesto lo de que tengan más vida, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. Creo que no. Creo que no, porque siento que a ese lo vencí demasiado... Fácil. Muy bien. A ver, ahí hay un boss. Hay una parte de arriba. ¿Qué dice aquí? Que para arriba queda Finlandia. Muy bien. Ok. Ok. Ok, hay una palanquita aquí que no sé para qué sirve, pero vamos a moverla. ¡Ah! Ok. Abre como arena y se acaba de hacer un muro ahí temporal. Ojalá que pudiera quitar esa arena de ahí. Desde ya. No. No. Ok. Entiendo. Entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Listo Bien Opción 1 Irnos hacia acá arriba Imposible Clipnos hacia la derecha Se ve más factible Listo Mira, hay un Gorle Hay un Gorlec allá arriba Hola Tú eres bueno, ¿verdad? Viajero, un momento No, no te preocupes Me escapé de la corrupción A la que sucumbieron muchos de los míos Pero hay un problema Por casualidad no tendrás agua No Me caí y se me rompió la cantinflora Ah, no puede ser No es que tenga sed Los Gorlec somos duros de roer Podría sobrevivir en un desierto durante días Pero beber agua fresca Pero beber agua fresca de vez en cuando es bueno para el espíritu Y mi espíritu está muerto de sed Muy bien Entonces, este tipo quiere agua Muy bien No tengo agua Pero te la conseguiré después Tal vez haya un oasis aquí cerca O tal vez Eh... Haya algo ahí diferente Yo creo que sea algo Veamos Un árbol nuevo Un árbol nuevo en terrenos de casa Túnel Ahora sí Ahora sí Y encima es que no te pases de lance Que encima aquí hay una de estas de las carreras No, no más carreras Por favor, no quiero más desafíos No, ya no quiero más desafíos Ya tengo suficientes Encima estoy triste Por lo de Q Que si no, ¿saben qué le pasó a Q? Chicos Ahí tienen el capítulo anterior En una tarjetita Nooo Es que de verdad No puedo ni hablar tranquilo Es que no me lo dejo de pensar Bueno, al menos Ahora ya tenemos algo Para excavar Pero... Aquí no puedo No A ver, man Tengo que ir para abajo Ah, me puedo Me puedo Inclusar a estos Oh, con el control Puedo excavar en cosas que incluso No No, no, no No son tierras normales Esas son Cotitas así De random Ok, entendido Entendido Más vale que esto Haya servido de algo Con otra vez Estos bichos Del otro juego Ahora sí ¿A dónde? Vámonos para arriba Es como si tuvieras Sí Es como si tuvieras Que atraerlo hacia acá O como si tuvieras Que vencerlo No No, desafíos no Desafíos ya no Ya no Ya no quiero desafíos ¿Qué era eso? ¿Estaba de pasar? A ver No estoy seguro Muy bien Gena extraña Has encontrado No sé ¿Qué le dicen? Ok Un diamante Bruto La gema Lleva una especializa Ok ¿Y nomás eso Podía excavar aquí? Ok Yo pensaba que podía Excavar algo más Pero bueno Está bien Una misión secundaria Extra Como si no tuviera Suficientes Eh Aquí no era A ver Neta ¿Qué quieren que haga? Aquí Bien A ver Acérquense Yo ya me sé Como vencer Uff Miren Vencí a la escarabajo Que era el que más Problemas Me causaba Ahora quedan Solamente los dos voladores Las cofias de los guos Del viejo huevo No estoy Me he ido Ay no 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 Son dos Se acaban de matar Entre ellos Se acaban de matar Entre ellos ¿Verdad? Ay no A ver Ahora Vamos a hacer Un cambio rápido Ahí estamos Cambio rápido Nuevamente Esto así Y Vamos 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 Son ya Demasiados Aunque Me gustaría Tener mi shuriken Listo A ver Señorito Si le vamos a ir para allá Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Y faltas nada más tú Pobrecitos Pobrecitos Yo sé que es una forma muy sucia de ganar Pero Tenían que hacer Tenían que hacer Tenían que hacerlo Muy bien Ya podemos volver Acomodando estas cosas Me voy a quedar con lo de trepar Con el doble salto Con el imán Con Lo de Reflejar daño Espinas Con esto Y con El Rechazo Muy bien Si tengo el triple salto Muy bien Pues yo creo que Por aquí vamos a dejar el gameplay No sé De verdad A dónde tengo que ir O sea Es la misión esta de la luz Estaba la misión De conseguir la luz En algo De este sitio Pero La verdad que No sé No sé ya A dónde ir Y hasta ahora No he visto a Lupo Y ese es el problema Creo que Creo que no me di cuenta De lo importante Ahorita Que estaba haciendo Lupo Para poder continuar Con la historia Pero man El chirrido Sigue por ahí O sea Ese es el problema Que el chirrido Sigue por ahí En algún lado Ay Y tenemos Que 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 Una zona Aquí Ah Es la del Creo que Tendría que ir Hacia una de esas Dos zonas Pero no estoy seguro No estoy seguro Estoy en un momento Que 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 Me siento Perdido No con el juego Definitivamente Con el juego Bueno si También con mi vida Y todo eso Pero chicos Esas ya son Filosofías Y de Man Quienes somos Nosotros En este mundo Por Por qué No es que No No puede ser Man Sabes Estaba a punto De De Ponerme a Filosofar Y Cosas Ay De repente Recordé Lo 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 Que le pasó A Q Man Es Es Algo Que no Que no Puedo Superar ¿Por qué? ¿Por qué Tuvo que pasar Esto? Y yo Pensaba Yo pensaba Dije Ah bueno Esto Esto es Es Mero Clickbait No Simplemente No vemos Lo Lo Que le pasa A Kuro Porque Ahorita Va Va a salir Bueno Kuro Porque ahorita Va a estar Q Por ahí Herida Pero La 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 Encontramos Yo que sé No Ah No 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 Me duele No 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 me duele ¿Qué? No me Estiva ¿Por dónde demonios Es la misión esta? Es más hacia la derecha Todavía Ve Aquí está Una de las luces Estas Del Del Bosque Por lo menos Ya pude excavar Pero man No No man No man Espero haber averiguado Ya cómo cruzar esto Chau Chau